Hoy te vamos a enseñar cómo preparar unos garbanzos con bacalao. Una receta que es muy tradicional y a la que vamos a dar mucho sabor para que nos quede riquísima. Te hemos dejado las cantidades de los ingredientes en la descripción del vídeo para que las tengas por la mano. Vamos a empezar escaldando los tomates que nos van a aportar mucha jugosidad. Un truco, para pelar los tomates luego muy fácilmente, hacemos dos cortes en cruz y ya los metemos a hervir hasta que estén tiernos. Y los reservamos en un bol con agua fría hasta que los utilicemos en nuestro guiso. Continuamos dejando todos los ingredientes listos. La cebolla la pelamos. Y después la troceamos. Mira cómo, después de escaldar los tomates como lo hemos hecho, la piel sale súper fácilmente. Pues estos tomates los dejamos partidos y los reservamos. Al pimiento verde le vamos a quitar las semillas y las venas y lo vamos a dejar bien partido. Las patatas las vamos a pelar y luego las vamos a cortar de esta manera en dados. Y como ya lo tenemos todo listo, pasamos a los fogones. Calentamos aceite en una cazuela. Aquí, en esta cazuela, vamos a echar los dos ajos enteros y sin pelar, para darle gusto. Añadimos ahora la cebolla y sofreímos durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, incorporamos el pimiento verde y cocinamos durante 10 minutos más. Finalmente, añadimos nuestro tomate. ¿Cuánto lo dejamos? Os preguntaréis. Bueno, pues lo vamos a cocinar todo junto durante 15 minutos. Veréis que esto empieza a oler de maravilla. Ahora echamos las patatas y vamos a remover todo bien para que se mezcle. El gusto espectacular se lo vamos a dar porque vamos a cubrir con caldo casero de pescado 100% natural gallina blanca. Y dejamos cocinar durante 10 minutos. A esto no le falta nada. Solo nos queda echar los garbanzos cocidos y dejarlos 10 minutos hasta que veamos el rico chup-chup. Y el bacalao de salado. Protagonista en Semana Santa, pero es que apetece en cualquier momento del año en todos los guisos. El bacalao se hace enseguida, ¿eh? Tiene que estar 4 minutos en la cazuela con la tapa puesta y ya apagamos el fuego. Hay hambre, ¿verdad? Pues ya puedes disfrutar de este delicioso potaje fácil de garbanzos con bacalao que te ha quedado lleno de sabor. Descubre más recetas en gallinablanca.es ¿Te ha gustado este vídeo? Pues si es así, no te olvides de darle like y compartirlo con la persona que quieres que te cocine esta receta. Para estar al día de todos los vídeos que subimos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.